Hola amigos, bienvenidos a otro video. Estamos en la experiencia de Strong Simulator. Y como vemos, en esta temporada tendremos el desafío de Shazam. Nos iremos por este lado, donde se ha abierto un lugar, para realizar la misión. Automáticamente, nos haremos más grandes. Y para obtener el accesorio de la manzana, primero tendremos que hacernos más fuertes. Aquí en este lugar haremos el entrenamiento. Donde te piden pagar con puntos para realizar los ejercicios. Estos puntos se obtienen, jalando algunos objetos. Pero como aún no soy tan fuerte, no podré jalar el bastón. Intentaré jalar el unicornio, y como ven tampoco no puedo. Jalaré la camioneta, mucho menos podré. Entonces, tendremos que jalar el más débil de los objetos. La manzana dorada. Jalaremos una, hasta llegar a la meta, para ver cómo nos va. Recibimos muchos puntos. Ahora intentaremos jalar varios de ellas. Así repetiremos tantas veces para seguir haciendo puntos. El motivo de volvernos fuertes, es el desafío de Amtea. Deberemos derrotarla jalando la cuerda. Intentaremos una vez para ver qué tan fuertes somos. Haciendo derrotados. Entonces, no nos queda de otra, vamos a volvernos fuertes para derrotarla. Ya que hemos recolectado algunos puntos, haremos nuestros ejercicios. Cada vez que hagas un ejercicio, te pedirá más puntos para realizar el siguiente. Así que repetiremos jalando más objetos, para obtener más puntos, así pagar para hacer más ejercicios, y volvernos más fuertes. Ya que somos más fuertes, jalaremos el bastón. Entonces, después que cada vez, que nos volvemos más fuertes, intentaremos con otro objeto. Muy bien, ahora sí pude. Después de hacer mis ejercicios en el entrenamiento, jalaré el unicornio. Ya realicé más ejercicios, intentaré jalar la camioneta, de paso me llevaré un unicornio más. Por último, después de volverte muy fuerte, podrás jalar la corona. Eso quiere decir que ya estás listo para intentar derrotar a Amtea, la hija de Atlas. Entonces, la desafiamos, y jalaremos. Muy bien, la hemos derrotado. Ahora nos dirigiremos, en esta puerta de la camioneta, que se ha abierto. Al llegar aquí, interactuamos para que nos den nuestro premio. Y listo amigos, nos saldrá un emblema, y hemos obtenido la cabeza de manzana dorada, completamente gratis. Y recuerden que ya se vienen, los siguientes desafíos. Solo nos queda esperar. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. Solo donaré Robux, de 5 a menos, si ya han ganado antes, pueden volver a participar, pero recuerden crearse un nuevo Game Pass de 5. Unanse a mi grupo, Team JC de Roblox, cada fin de mes estaremos premiando a nuestros mejores suscriptores. Unanse a mi grupo, Team JC de Roblox, cada fin de mes estaremos a mi grupo,